Propicios días, tardes o noches amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saúl González y hoy en este vídeo voy a hablaros de las diferencias entre Xbox Series X y Xbox Series S, las dos nuevas consolas de nueva generación o Next Gen de Microsoft que llegarán a las tiendas el próximo 10 de noviembre. Durante el vídeo voy a repasar algunos aspectos técnicos para que os quede más claro en qué se diferencian ambas consolas intentando así despejar todas vuestras dudas con la nueva generación de consolas Xbox o de consolas de Microsoft. Vamos a ello. Voy a comenzar a hablaros de las diferencias básicas o con un poco de brocha gorda para que os hagáis una idea general de Xbox Series X y Xbox Series S. Series X es la consola más potente y más cara, la Premium, mientras que Series S es la consola económica de nueva generación de Microsoft, más barata y menos potente, ofreciéndonos unas características muy similares a Series X pero con el objetivo de resoluciones diferentes. Con Series X apostamos por el 4K, mientras que Series S nos ofrecerá una resolución de 1440p en los videojuegos, también conocida como resolución 2K. Otras diferencias básicas entre ambas consolas son que Series S no tiene unidad lectora de discos y que su capacidad de almacenamiento es menor que Series X. Os voy a hablar de todo esto más en detalle durante el resto del video. Repasando estas diferencias de forma muy generalista y antes de continuar con el video, quiero aclarar que hay muchos aspectos que se mantienen entre ambas consolas, es decir, entre Series X y Series S. En Series S también encontraremos el Ray Tracing por hardware que tiene Series X, la posibilidad de alcanzar hasta 120 FPS y la Xbox Velocity Architecture, que permite prácticamente eliminar los tiempos de carga y acelerar el proceso general de apertura de aplicaciones en la consola. Xbox Series S, como su hermana mayor, también tendrá compatibilidad con el sombreado de velocidad variable VRS y con la frecuencia de actualización variable VRR. Por resumir, y quiero remarcarlo una y otra vez para que quede bien claro, en Xbox Series S encontraremos las mismas tecnologías NES Gen aplicadas a videojuegos que en Xbox Series X. Por lo tanto, las diferencias están en el propio hardware de la consola y en los tres puntos que os comenté al principio a nivel de jugabilidad o a nivel básico, que es la resolución que es diferente, la ausencia del lector de discos que no tiene Series S y la capacidad de almacenamiento de una u otra consola. Ahora sí ya voy a entrar un poco al fango entre comillas para repasar las diferentes especificaciones técnicas que tienen Xbox Series X y Xbox Series S. Voy a empezar por la APU, que es el chip que sirve como corazón por explicarlo de una forma sencilla de la consola o de las consolas, mejor dicho, y es un chip en el que están unidos el procesador y la tarjeta gráfica de Xbox Series X y Xbox Series S. El fabricante es el mismo, AMD, la arquitectura de procesador y gráficas son las mismas en las dos consolas, Ryzen 2 para el procesador y RDNA 2 para la tarjeta gráfica, y las diferencias las empezamos a encontrar, por ejemplo, en el procesador. Xbox Series X, estáis viéndolo en pantalla ahora mismo, tiene un procesador de 8 núcleos a 3,8 GHz, mientras que Xbox Series S tiene un procesador de 8 núcleos a 3,6 GHz. En la gráfica también encontramos cambios, ya que en Xbox Series X, apostando por el 4K, tiene una gráfica más potente, con 52 unidades de computación a 1,8 GHz, lo que nos ofrece una fuerza bruta, una potencia de la GPU de 12,15 Teraflops. Por su parte, la gráfica de Xbox Series S es más humilde y tiene 20 unidades de computación, funcionando a 1,5 GHz. En esta ocasión, la potencia o la fuerza bruta de la GPU es de 4 Teraflops. Otra diferencia que estáis pudiendo ver en el cuadro en pantalla es la memoria RAM de 16 GB GDDR6 en el caso de Xbox Series X y de 10 GB GDDR6 en el caso de Xbox Series S. El ancho de banda también lo tenéis en el cuadro en pantalla. Y vamos a pasar directamente a hablar del almacenamiento interno, que es otra de las grandes diferencias entre Series X y Series S. Series X tendrá 1 TB de almacenamiento SSD, PCIe y en 4 NVMe, mientras que Series S tendrá 512 GB de almacenamiento SSD, también PCIe de cuarta generación NVMe. Ambas consolas podrán expandir su almacenamiento con tarjetas de 1 TB, que serán además unas tarjetas especiales que pondrá a la venta Microsoft. En cuanto al rendimiento de lectura y escritura, como veis, es exactamente el mismo, con 2,4 GB por segundo sin comprimir y hasta 4,8 GB por segundo comprimido en ambas consolas. Las dimensiones también son una diferencia importante entre Series X y Series S, ya que Series X mide 301 mm x 151 mm x 151 mm, mientras que Series S, que todavía no tiene medidas oficiales, será un 60% más pequeña que Xbox Series X. Por último, llegamos al precio, que es otra de las diferencias muy importantes, sobre todo en estos tiempos de economía convulsa, Xbox Series X saldrá a la venta por 499 euros y Xbox Series S saldrá a la venta por 299 euros. Ambas consolas estarán en las tiendas el 10 de noviembre. Para finalizar, quiero hacer un pequeño FA con un pequeño preguntas frecuentes de Xbox Series X y Xbox Series S, comenzando por algo que es probable que os preguntéis muchos qué es, si se podrá jugar a todos los juegos de Xbox Series X en Xbox Series S y la respuesta es muy clara, sí, todos los juegos de Series X serán compatibles con Series S. Es la misma generación, por lo que no habrá títulos que se puedan jugar en la más potente manera exclusiva. Evidentemente, como os dije al principio, no se verán igual, ya que en Xbox Series X jugaremos a 4K, mientras que en Xbox Series S jugaremos a 1440p, así que encontraremos algunas diferencias a nivel gráfico. Ambas consolas también serán retrocompatibles con el resto de Xbox, es decir, con Xbox, Xbox 360 y Xbox One, y también harán uso de la tecnología Smart Delivery que mejorará en la medida de lo posible el rendimiento de los juegos compatibles. Otra pregunta que quizás os hayáis hecho algunos es si habrá alguna diferencia entre los mandos de ambas consolas, y en este caso la respuesta es no. El mando de Xbox Series X y de Xbox Series S será exactamente el mismo. Además, este mando también será compatible con PC, móviles y con toda la gama de consolas de Xbox One. Este nuevo mando para Series S y Series X tendrá integrada una tecnología Bluetooth de baja energía que permite reducir el gasto energético del mando a la hora de emparejarlo con otros dispositivos. También se ha reducido la latencia del mando gracias a las mejoras de entrada dinámica de latencia, DLI, tanto del mando a la consola como de la consola a la televisión. Además, recordad que los mandos de Xbox One actuales serán totalmente compatibles con Xbox Series S y con Xbox Series X. Esto es todo por ahora, amigos de Vandal. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos. Si tenéis alguna pregunta, ponedla en los comentarios e intentaremos responderos todo el equipo. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos al canal y ya sabéis, a jugar sin parar amigos. Un saludo, chao chao. ¡Suscríbete al canal!